¡Gracias! 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 Muchas gracias Contento, feliz de estar aquí una vez más en este escenario Como decíamos, agradecer a los amigos de Casino por invitarnos Una vez más a compartir Vemos gente de distintos puntos de la zona Y bueno, agradecerle también a A Vivo Juni que anda por ahí Un aplauso para la gente de Sauce que está presente Muchas gracias Que están sus amigos Que están registrando a Don Esposita Muchas gracias Y a todos ustedes, gente de Buenos Aires Que veo también gente de varios barrios aquí de la ciudad Muchas gracias por la presencia Amigos de Perrío, ¿hay un rey o no? A ver Bueno, muchas gracias por estar Y bueno, hay muchos que han venido también a A compartir la fiesta seguramente de nuestra patrona Ya se han quedado algunos días más Muchísimas gracias por estar presentes Por acompañar esa fiesta tan cara Por los sentimientos de todos los perestinenses Que es justamente Vendió de mano la fiesta de nuestra Santa Patrona Santa Rita de Casio Muchas gracias por estar Por venir a visitar a sus amigos, valientes o conocidos Por hacerse un lugarcito, por estar esta noche aquí con nosotros Y que se han quedado unos días más Para estar aquí en esquino En la ciudad seductora Una ciudad que tiene un corazón enorme Para conseguir a cada uno de ustedes De esa manera Con mucho afecto y cariño Y que no se olviden de ello Vamos a seguir compartiendo más música entonces Vamos en un clásico Pero ya grabamos para ustedes Muchos memoriosos recordarán Deja del 60 por allá Saúl, sabía cantar el tema Cuando siento que me hago dañarte Si me quieres desgraciar Ves que ahora sé que debo dejarte No lo puedo olvidar No te quedas tan callada No comprendes la razón Y te sientes por mi culpa despreciada Sé que no te he perdido Pero debes compranderme Si me parece otra vez Por tu bien agregarle No quererme Ves que hoy viva Para que fingir cariño Que no te he perdido Porque mi destino canta Marcado Hay en mi vida Por tu bien No te he perdido 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 Y la vueltita sigue, 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 ¡siega! ¡Hay que pelearlo! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ya! 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 ¡Ya, esto! A mi que me les hará si se un día, si un día te cantó, te hizo el trino de amor. ¡Y no me de olvidar! Y la vueltita sigue, sigue, va. ¡Ay! 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 Y a cabo lo que se da, vaya a lo ver Y a mi lado yo te quiero nunca más Ahí tenemos la mía, Caco Romero Gabriela también Cuarto, Gabriela Representante de Doña Juana Caco A ver, siete ahí, siete, siete Ocho Siete con la gola Quiere atrasado que tengo Hay que aprenderse ¡Epa! Y continuamos, continuamos La verdad no me importa qué vas a hacer con tu vida Yo voy a arreglar la mía y con el favor de Dios No necesito de vos Y soy más feliz cada día ¡Vamos, Johnny Gacy! ¡Eso! Y a mí qué me importa Si ahora sufriendo me dicen que querés volver a mi lado Y a mí qué me importa Si ahora me cuentas que estando en sus brazos no me hace olvidar No pierdas tu tiempo contándome cosas que no me interesan Hoy están probando tu propio veneno Y el dolor enorme con el que trataste A mi amor sincero Y cada uno dice Vos te lo buscaste Destrozaste todo Cuando te malhaste Ni te preocupaste Por dejarme solo Vos te lo buscaste Te espanto Te espanto Si lloras Y no me dicen Por eso conmigo Ya es tiempo perdido Y a mí qué me importa Parece Parece que todavía lo siento sobre mi frente Esos besos amorosos que me brindaban mamar Cuando corría temeroso a esconderme entre tus brazos Si me asustaban los duelos de algún fuerte temporal Sufriste para tenerme mucho mamita Llevándole tu pancita igual tenía que trabajar Para llevar el sujeto que luego acudó a criarme Junto al sueldito de mecho que tenía mi papá Luego fuiste madre y padre soportando el abandono Recuerdo que no dormía escuchándote llorar Y a pesar de eso Y a pesar de eso sufrí de salir al frente Y a hacernos hijos de derecho bien honrados de verdad Por eso quiero brindarles a mis hijos con tu ejemplo Ese regalo hermoso que me dejaste mamá Y inculcarle a ellos Y inculcarle a ellos A ellos que son tus nietos Lo que su abuela querida Le ha enseñado a su papá Te quiero tanto mamita con un amor tan profundo Porque el amor de una madre Porque el amor de una madre nada nos puede igualar Por eso te digo gracias Gracias por haberme dado vida Y porque estoy muy orgulloso De que seas, de que sea mi mamá ¡Muchas gracias! Muchas gracias Gracias, gracias, gracias Muy amable, muy amable Está saliendo Como dijo uno, ¿Cómo va saliendo? Y como va a tocarlo en el momento bueno vamos a seguir compartiendo esta noche especial agradecerle a ustedes la presencia la verdad este público maravilloso que nos brinda la primera vez que después de una hora más o menos que estamos acá uno miró y dejó la maquinita muchas gracias gracias a todos lo queremos mucho agradecemos humildemente su presencia la verdad para nosotros es un placer estar aquí en Quina esta madrugada ya nos vamos para Santa Fe vamos a estar en Videocampo después venimos a Corrientes Capital ahí nos vamos para Villavista ahí terminamos en San Miguel esta noche y el día domingo si Dios quiere que el tiempo acompañe nos vamos para Posadas Misiones a llevar nuestra música a distintos lugares y eso se lo debemos también en parte a ustedes por su apoyo, su aplauso y su cariño porque nos gritan la fuerza necesaria por ese apoyo que nos dan esta noche para llevar adelante nuestra música y llevarla en el corazón y llevar la camiseta de nuestra tierra en cada escenario muchas gracias por su cariño y su aplauso en la guitarra el aplauso aquí para Antonio Branco de Quina Corrientes hacia dicha de gompa dicha de otra cama en el bajo Martín Muñoz también esquirense el aplauso para Martín por raíz y allá por ahora por ejemplo en el bajo Martín Muñoz la zona de Rijón de Saratí bueno en el acordeo de Nayara Medio un aplauso para César Ayala de la tercera sección de Quina y Chara River guarda con para la S ¿tú? 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 ahí no va a estar bueno aquí a mi lado Nicolás Muñoz también el aplauso para Nico el finense y los jóvenes hincha de boca la ven por el acordeón bueno aquí les habla el 18 es ausenio les hablo se corriente pero bueno con el corazón el finense hace muchos años acá en el Kik muchas gracias por el aplauso hincha de boca unido una tienda de boca bueno vamos a seguir compartiendo más música entonces de esta noche especial gracias por escucharnos y participar de este encuentro una fría madrugada llegando muy adobado después de una hermosa farra venía muy apurada calculé mal la distancia y con mi guitarra acuesta a ver el saco ¡ay! ¿qué paso me quedó? ¿corpo se la viene? ¿cuánto salte? la muleta ¡ay! 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 ¡ay!